Música Acabamos de terminar una reunión del Mecanismo de Alto Nivel entre Colombia y Perú. Es una instancia de articulación en materia de seguridad, defensa, asuntos judiciales que tenemos y que ha funcionado de manera muy exitosa en los últimos años. Hemos aquí revisado los planes que se han venido desarrollando durante el año 2017 en materia de lucha contra el crimen organizado, en materia de cooperación judicial, en materia de intercambio de información, la construcción de indicadores conjuntos, en materia de seguridad y defensa, todo en aras de garantizar una región fronteriza cada vez más segura y con cada vez mayor presencia del Estado para beneficio de las comunidades de ambos países. Nos da mucho gusto haber cumplido con este compromiso. Con Perú tenemos una relación en materia de seguridad y defensa excelente. Todos los indicadores son muy positivos en relación con el cumplimiento de tareas. Las instancias de coordinación, de comunicación, de intercambio que tenemos con las Fuerzas Armadas del Perú son muy eficaces, muy ágiles, de modo que lo que aquí estamos haciendo es fortaleciendo una relación estratégica con un aliado y un vecino, un país hermano con quien hemos venido trabajando de manera excelente. Para destacar creo que tenemos un nuevo grupo que se dedicará a trabajar en materia de extracción ilícita de yacimientos mineros, no solamente en la caracterización de este fenómeno, sino en la realización de acciones operacionales conjuntas, combinadas en la región fronteriza. También hemos establecido unos mecanismos que van a permitir cumplir con una instrucción de los presidentes para garantizar mayor presencia de la Fuerza Pública, mayores patrullajes de nuestra Marina en los ríos fronterizos. Y adicionalmente creo que también es muy importante la concreción de un instrumento estadístico que nos va a permitir compartir información, resultados, impactos y medir el avance de las acciones conjuntas que estemos desarrollando, de modo que en estos temas y en muchos otros aspectos en materia judicial, en materia migratoria, destacamos significativos avances. ¡Gracias!